El murciélago Fernando, Nictimene papuanus, es una especie endémica de Papua Nueva Guinea. En la actualidad es una especie en investigación, mide 40 centímetros y al abrir sus alas tiene una envergadura de 1,5 metros y su peso suele ser ligeramente menos que un kilo. Este mamífero volador, a diferencia de la mayoría de especies de murciélagos que se ubican mediante la ecolocación, utiliza sus grandes ojos para moverse y conseguir su alimento. Fue descubierto en 2009 en una expedición de la Conservación Internacional de Estados Unidos y reconocido como especie oficial en el año 2017 por la Universidad de York. Se apoda por su parecido a Yoda, uno de los principales protagonistas de la saga de películas Star Wars. Se cree que esta especie no tiene depredadores mayoritarios debido a que su tonalidad le permite pasar desapercibido en la fauna tropical. Su nariz tubular le permite silbar en pleno vuelo para comunicarse con otros animales de su especie. Lo hace estirando sus fosas nasales y provocando una vibración. Su dieta se basa principalmente en frutas y además cumple un papel crucial en el ecosistema donde habita, ya que esparce las semillas por los bosques tropicales. Normalmente, los machos y las hembras viven en colonias separadas. Cuando las temperaturas son más altas es cuando macho y hembra se unen para reproducirse. Cuando las crías nacen, pasan unas semanas aferradas a sus madres hasta que sus alas crecen, este es el momento en el que se independizan. La Universidad de Oxford estudió su relación genética con ciertas especies australiano-orientales y llegó a la conclusión de que el murciélago Yoda comenzó a diversificarse hace aproximadamente 1.5 millones de años.